¡Suscríbete! 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 Mi carrera, gracias a Dios, era largo y me llevó a muchos lugares. Lugares lindos, lugares exócticos. Un año jugué en un lugar en Punta Arena en que los pingüinos estaban caminando en la calle. Entonces, es preciosa esa oportunidad de jugar al básquet y saber mucho del mundo. Argentina sabía, pero Uruguay no sabía nada. Pero Argentina sabía antes cómo es, por Chernobyl y todos los jugadores así. Y siempre tenía una buena liga, la liga nacional. Pero bueno, sí, sí, sabía un poco de Argentina. Uruguay no sabía nada. El más lindo del mundo he estado. Pero sí, me encantó la cultura acá. Me encantó como cariño. Es acá en Latinoamérica, Uruguay y Argentina. Y desde el primer día que estuve acá, me encantó cómo es. El Admante es una cosa de, ahora no por la pandemia, pero es una cosa de compartir con amigos, que los amigos junten, toman y charla. Y eso me encantó de primera de Admante. La primera no me gustó, ahora tomo todo el tiempo. Obvio, es el más rico de Sherwa Uruguayo para mí. Y cómo se va, es diferente también. El mejor grande y más asado es acá. Todo el resto, los dulces de leche, tango y todo eso, ustedes pueden pelear por eso. Pero el mate Uruguayo y el asado es argentino. Eso fue precioso que hicieron en la barruja que tenían ellos. Para que la gente sepan y ahora pueden ver, porque ahora todo tiene cámaras y todo pueden capturar las cosas que están pasando. Pero esas cosas están pasando por muchos años. Y nosotros que estábamos y estamos luchando por eso, que la gente sabe que todavía existe. Hay mucha gente que piensa que porque tenemos un presidente afroamericano no hay racismo. Sí, existe todavía. También existe acá en Uruguay, en Argentina. No como Estados Unidos, pero existe también esa parte del mundo. Y eso también quiero, de mi parte, informar a la gente que se sepan que algunas cosas que tenemos en nuestra cultura, que no nos gustamos, como la palabra negro. Que lo llamamos negro en la cancha o en la calle. Que identificar a alguien por el color de la skin, para mí, es mal. Sí, sufrí un par de veces. No, te repito, no es como Estados Unidos. Que a veces tengo miedo de caminar en la calle, en mi propio país. Es re feo. Pero acá también pasa una cosa que me sentí como esa cosa no puede ser.